El experimento de los perros rastreadores en el que se utilizan animales entrenados para detectar personas infectadas con el nuevo coronavirus, arrojó resultados prometedores según anunciaron este miércoles los investigadores que iniciaron el proyecto en Finlandia. Aunque el experimento debe continuar hasta diciembre, el equipo afirma que los primeros resultados parecen globalmente conformes con las tasas de detección de las pruebas PCR que también fueron efectuadas a los mismos viajeros voluntarios a su llegada. Los investigadores están analizando actualmente en qué medida los dos métodos coinciden entre sí, especialmente si los perros detectaron los casos positivos en los pasajeros cuya infección fue luego confirmada con una prueba PCR y esperan publicar sus conclusiones a finales de este año. Los experimentos realizados en la primera ola a principios de este año sugirieron que los perros pueden detectar la COVID-19 con una precisión de casi el 100% y hasta cinco días antes que una prueba PCR.